Exigiendo con el cumplimiento de compromisos, decenas de transportistas y centenares de pobladores de Paukar, Malconga y La Esperanza realizaron acciones de protesta contra la empresa Isareb, que construye una subestación eléctrica en el lugar denominado La Pedrosa, a un kilómetro de La Esperanza. En la protesta también se hicieron presentes los alcaldes de los centros poblados de La Esperanza, Paukar y Malconga, quienes exigieron una pronta respuesta de la empresa. Los transportistas piden que la empresa realice el mantenimiento de la carretera, puesto que ellos son los responsables de deteriorarla al utilizar bolquetes y maquinarias pesadas. Los alcaldes señalaron que la empresa no respondió a las múltiples solicitudes enviadas desde hace meses, por lo que tomaron la medida de fuerza. Nosotros queremos el compromiso de ustedes, que arreglen esta carretera tal y como lo han encontrado, porque señores, no es justo que ustedes están construyendo una obra de gran envergadura, pero malogrando las vías de comunicación que es de nuestro centro poblado y de nuestra microcuenca. Entonces, señores, yo quisiera, pero que se haga un acta y se ponga una fecha. No, no, si lo vamos a hacer, como el ingeniero Beltrán me dice, no, si lo vamos a hacer, pero ¿cuándo? Va a llegar el momento en que termine sobre y se van a ir. Aquí vamos a reclamar nosotros. Y no queremos llegar a más, porque mira, cuando la población ya está hartada de todo esto, va a tomar sus instalaciones. Tal vez no queremos llegar a eso. Puede haber hasta quizás muertos. Señores, entonces lo que queremos es prevenir todo esto, pero que ustedes cumplan. Cumplan con nuestras peticiones de nosotros. Porque ustedes no han encontrado un camino en mal estado. Han encontrado un buen camino. Y ahora están en mal estado. Pidiéndoles, solicitándoles que es los documentos, las solicitudes que mi persona y mi cargo lo he presentado hacia la empresa que está trabajando, que se le haga llegar al directorio que usted está coordinando para que ellos con ese documento nos dan una respuesta. Claro, eso es lo que se quiere ahorita urgente para que la respuesta también sea de inmediato, sea para el día de hoy, porque usted mismo sabe que esta gente, como ya le he dicho hace rato, se está perdiendo tiempo, desde las 4 de la mañana. ¿Para qué? Reclamando un justo derecho. Con justa razón. No estamos, como dice acá, reclamando capricho de uno, de dos o de los tres alcaldes que estamos aquí, sino es la necesidad urgente de la comunidad. Yo recuerdo con mis colegas alcaldes en el mes de abril o marzo, pidiendo migajas acá en esta carretera. Y recuerdo de esta empresa que nos dio 20 soles, llorando. Sin embargo, nosotros somos centros poblados que no gozamos de presupuesto. Tal vez la razón por la cual señores representantes de la empresa se han paseado de nosotros y no han contestado ningún documento que han presentado mis colegas alcaldes. Por su parte, el burgo maestre del distrito de Amarilis, Robinson Aguirre Casimiro, también se hizo presente en la protesta para respaldar el pedido de la población. El alcalde señaló que la empresa debe aportar con algo para el beneficio de las poblaciones vecinas. Es cierto, nosotros queremos quedar a un diálogo, queremos quedar a un buen acuerdo para que la obra continúe y todo ello. Pero, como en cualquier lugar, por supuesto, tienen que dejarse una obra para el pueblo. Esa es la petición conjunta que tenemos. Porque no van, le digo con toda sinceridad, no sé, ahorita hay contradicción de normas porque si hubiera estado mi tupe, yo les hubiera cobrado casi todos los postes que han puesto ahí. Prácticamente han, casi todo el cerro de San Luis me lo han invadido, pero prácticamente no han hecho un depósito, han hecho, pero algo simple. Entonces, definitivamente, bueno, ustedes deben estar dentro de la norma y todo, pero también hay que escuchar la pretensión del pueblo, porque esta es una tremenda obra que están haciendo acá en mi jurisdicción y definitivamente no están dejando nada. Entonces, hay que ver cuál va a ser el aporte de toda la empresa a la comunidad. Nosotros queremos eso. ¿Cuál va a ser? Claro, de repente ustedes me dirán en estos momentos que no son las personas con las que debemos conversar, tendría que ser con otros. Entonces, yo creo que hoy día hemos estado acá para escucharles más o menos sus peticias de ustedes. Lo que pasa es que nosotros no podemos firmarle un compromiso aquí. No está en nuestra facultad, es decir, yo voy a depositar un monto para hacer este asunto. Eso lo determina en nuestro gerente de proyectos. Y hoy he venido acá justamente para poner calma a todo este problema social, para ponerle calma, o sea, para solucionarlo, porque esa es mi misión como alcalde. Pero también hay una cosa, esta situación de repente va a irse agudizando más por el mismo hecho de que definitivamente arriba habrá cuántos? Doscientos, trescientos, trescientos. Y que vengan de ahí a peor. Va a generar un caos. Un caos, ¿por qué? Por el hecho de que no hay la predisposición al diálogo de querer solucionar algo. No sé cuál será. Bueno, lo que hay que hacer, hay que esperar, que nos llame. Que nos llame. Así como los profesores han perdido su trabajo, yo también he perdido mi trabajo, ustedes también perderán. Perdemos todos, mi compadre. A falta de respuesta concreta por parte de los representantes de ISARREP, los dirigentes, transportistas y la población decidieron extender la medida de protesta hasta que se tenga una respuesta formal. Con este propósito, decidieron mantener bloqueada la vía, evitando que la empresa realice sus labores, puesto que temen que en cuanto acaben la obra, la empresa desabandone el lugar sin cumplir con el mantenimiento de la vía. Robinson Aguirre Casimino, alcalde.